Intro Google Pixel 5 5G Un teléfono presentado hace un mes Y puesto a la venta en muy pocas partes del mundo De hecho en mi país no ha llegado Un teléfono que tengo casi por arte y magia Y gracias a vosotros más que nunca Y llevo usando en los últimos 3-4 días Teléfono que como digo ha hecho Google Los dueños de Android Si quieres ver como es el mejor teléfono que puede hacer El dueño, el líder de Android Ya sabes, quédate porque empezamos Si es la primera vez que pasas por este canal Y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general Solo tienes que suscribirte Es completamente gratis Y a mi me ayudaría un montón a seguir adelante Es algo que siempre digo Pero ahora más que nunca Tengo mucha suerte Como amante de la tecnología Gracias a este canal A Tecnofone Pro Puedo probar muchos smartphones Y eso es gracias a todos vosotros Por esta vez más que nunca Y no solamente porque los Google Pixel me guste mucho Y este Pixel 5 en concreto me gusta bastante Sino porque esta vez más que nunca Si no fuera por vosotros No podría haberlo traído al canal Y probarlo nunca en mi vida ¿Por qué? Porque este Google Pixel no es mío Y tampoco me lo han mandado ninguna tienda Ni mucho menos la propia Google Me lo han mandado un suscriptor Que por seguridad, por privacidad No diré su nombre Pero está siempre muy atento al canal Y él sabe quién es Gracias de corazón por mandarme Y además no vino solo El paquete me trajo un regalo más Y la verdad, gracias Sin ti esto sería posible Y como todo el mundo hace Aunque no todos, como es normal Me podéis prestar vuestro smartphone Eso está claro Solamente con estar día a día aquí Apoyáis un montón Gracias a todos Hoy por uno de vosotros Pero siempre hago vuestro apoyo Sin vosotros Este canal no sería nada Gracias Como digo Un smartphone que me llegó esta misma semana Que por temas de probar dos teléfonos Por ejemplo el Xiaomi Mi 10T Lite 5G Que hemos tenido esta semana y mucho más He tenido que probar este Pixel 5 Básicamente a la carrera Porque la persona que me ha prestado Me lo ha prestado Se lo devuelvo en prácticamente un día Así que he hecho este vídeo De la forma más correcta Pero a la vez más veloz que he podido Así que voy a contarte Lo que me ha parecido el Google Pixel 5 En unas primeras horas de uso Bien Comenzaré como siempre hablando Del apartado del diseño Un punto que me ha encantado Esto es muy personal Pero me parece muy bonito Fijaos que teléfono Y fijaos que marcos No son solamente muy pequeños Sino que están muy bien hechos Son marcos simétricos Arriba A los lados Y en la parte inferior Y aunque tengamos un pequeño Bastante pequeño de verdad Agujero en pantalla Hace que la presencia frontal Se vea al menos bajo mi gusto De las más bonitas de este año Además De que la pantalla Es plana Por lo que tenemos pocos marcos Sin llevar a estos diseños De pantallas curvas Que a veces no son tan útiles Es bonito Y a la vez es útil Y me ha gustado mucho Por cierto Para quien pueda comentarlo Hay personas Y con razón Reportando Que sus Pixel 5 Se separan La pantalla Del cuerpo del teléfono Hacia afuera Como si la batería Se hinchara Sin serlo Y Google responde Que eso es normal No lo entiendo Aún así Tengo suerte de decir Que el teléfono Tiene su pantalla Completamente recta Esto que veis aquí Es simplemente La luz reflejando Está pegado Perfectamente bien No está separado Nada más que ese filito Que siempre ha estado así Y en la parte Del lado Igual Está todo Bien construido Y no hay ninguna zona Del teléfono Que se pueda salir Está todo Plano Y bien conseguido Como digo Lo que veis ahí brillando Es simplemente La luz reflejándose No solo eso Es cuestión de gustos Es que también Los números Apoyan mi gusto ¿Por qué? Porque tenemos un teléfono Que mide Atención 14,47 Centímetros De alto 7,04 Centímetros De ancho 8 milímetros De grosor Para un peso De 151 gramos Un teléfono Que se puede considerar Pequeño Compacto A ver Como veis La pantalla Está bastante bien Para leer Y hacer Lo que quieras Un teléfono Que lo hace Para mi En diseño Todo bien Es compacto Es bonito Es útil Pesa poco Y encima Tenemos materiales De los buenos No prescinde Tenemos un frontal De cristal Con normal Con corning Gorilla Glass Bien protegido Tenemos bordes De aluminio Y tenemos trasera Con un tratamiento Que parece plástico Es cierto Pero es aluminio Así que además Un teléfono Con altavoces Estéreo Muy llamativos Porque tenemos El altavoz No en rejillas Sino que la pantalla Vibra Y hace el sonido Y después Apoyado por también El inferior Hace que tengamos Altavoces estéreo Y además Protección IP68 Además de carga Inalámbrica Es lo que digo Me parece bonito Es compacto Y además Lo tiene todo Unos buenos botones Con pulsación correcta Decendido y apagado Bloqueo y desbloqueo Subir y bajar volumen Y aunque la pantalla Es AMOLED Que adelanto ya Que es bastante buena Lo veremos un poquito más adelante Tenemos un lector de huellas Físico En la parte de atrás Que funciona Bastante rápido No voy a reconocer Que al principio Tuve problemas con él La verdad No iba siempre del todo fino No me reconocía el dedo bien Tuve que reiniciarlo un par de veces Pero desde entonces Me ha dado cero problemas Y además El dedo te llega Lo pones rápido Y el teléfono Es colocar el dedo Y se desbloquea Sin ningún problema Como digo Muy económico Y no te da ningún problema A mi como digo Es un lector de huellas Que me ha gustado Y es La vieja escuela No será tan moderno visualmente Pero funciona bien Falla poco Y es muy útil Sirve hasta para bajar Haciendo así Con un swipe Las notificaciones Por lo que tenemos Algo de la vieja escuela Que me guste Así que Buen diseño Bonito Bien conseguido Y a mi es que Lo tiene todo Y encima Bien hecho Para el siguiente apartado Pago las luces Porque hablamos De la pantalla Un teléfono Que cuenta con un panel De 6 pulgadas Con resolución Full HD Tecnología AMOLED Comprada a Samsung Y una tasa de refresco De 90 Hz Que puede salir mal Una pantalla Que te digo Es buena Para empezar Colores Vivos Y sin ningún tipo De problemas De ángulos De visión No se ve mal Lo mires por donde lo mires Es una pantalla Disfrutable Que puede de verdad Mostrar contenido A la calidad Que esperamos Es nítida Tiene buena calidad Un panel Digno De lo que se está pagando Por él Y por último Que para mi Tiene un brillo Bastante bueno He podido verlo Bajo el sol Sin tener ningún problema Una pantalla Bien conseguida Que da una buena experiencia Y más aún Si le añades Esos 90 Hz Que más que calidad visual Lo que da Es sensación Percepción De velocidad Y sobre todo De fluidez Si tenemos un teléfono Con una pantalla Tan buena Que además Es fluida Para mi Realmente Es un punto muy bueno Que vas a disfrutar Un montón Para consumir Tu multimedia Favorito Además contamos Como dije antes Con un buen audio Altavoces estéreo Aunque uno de ellos Está bajo la pantalla La pantalla Vibra Y aunque esto Puede parecer un experimento Que no siempre Sale bien Esta vez Les ha salido Y el sonido Aparte de ser bueno Es muy alto Y me encuentro Bastante sorprendido Así como se escucha Siguiente apartado Hardware interno Contamos de procesador Con el Qualcomm Snapdragon 765 5G Junto a la gráfica Adreno 620 Y el chip 5G Que lo dota De esta conectividad Tenemos además 8 GB De memoria RAM Y 128 GB De memoria interna En cuanto a números Puede que estés Muy contento Aunque también Puede que te descontentes En cierta medida Si te hablo De que la tecnología De la RAM Es LPDDR4X Y de la memoria interna Es UFS 2.1 Tecnologías Que utiliza La gama media Actual Eso no es malo Si aceptas Que su interior El corazón De teléfono Es de gama media El problema entra Cuando te das cuenta De que es un teléfono Que aspira a ser Algo más Que un simple gama media Y que lo es Pero el hardware No es su punto más fuerte Aún así Tenemos suerte Porque tenemos Android 11 La versión última Y además Hoy me llegó Una actualización nueva Directa De la propia Google Android Tal y como está pensado Para smartphones Y si le unes Una pantalla A 90 Hz Te encuentras Que el teléfono Lo mueve todo Perfectamente bien En tareas sencillas Para el primer tipo De red social Vas a ver Que el teléfono Se desenvuelve Sin ningún tipo De problema Redes sociales Instagram Va perfectamente bien En Twitter Igual Si lo que vas a hacer Es mandar correos O si te vas a meter A ver vídeos En YouTube O simplemente Navegar por internet Vas a darte cuenta Que por potencia Que puede parecer Que le pueda faltar El teléfono responde Muy bien Y como dije antes Esos 90 Hz Le dan el toque extra En fluidez Que hacen que el teléfono Sea potente Pero se note Algo más Un paso más allá Y ese punto es muy bueno Y en este caso Google Sabe agarrar el partido Y le hace mucho favor Al teléfono Solamente hay Una pequeña duda Cuestión No problema Si le pedimos Un poco más de potencia Por ejemplo En cuanto a números Que tenemos Aquí Antutu Ofrece cerca de los 293.000 puntos En mi caso 292.993 Justo las puertas Un teléfono Que esta puntuación Que da Sigue siendo De gama media Y hay teléfonos Bastante baratos Que te ofrecen Esa puntuación Por suerte No hay que ir con eso Porque el Pixel 5 Ofrece más cosas Aparte que Sigue potencia Y después Los números En el día a día No lo son todo Pongo de ejemplo Call of Duty Mobile Un videojuego Muy famoso Que mucha gente juega Y que además Se da mucho provecho De la potencia Y más aún De las pantallas Con muchos hercios ¿Por qué? Porque tenemos Para configurarlo Con una alta tasa De los mismos ¿Qué ocurre? Tenemos una potencia Que está bien A la altura De la gama media Y encontramos además Una pantalla 90 hercios A la que se gare Le partido Si entramos aquí Lo que vais a ver Es que los gráficos Y lo pongo ahora mismo Entramos Perfecto Configuración Y tenemos Una tasa de refresco Máxima Si lo ponemos En gráficos De calidad alta En muy alta Se bajan Y esto es muy importante Porque mucha gente Siempre va a preferir Un poco más De rendimiento Que de calidad Gráfica Más aún En este tipo de juegos Donde la velocidad Los reflejos Premian mucho En el combate ¿Qué ocurre? Que si vamos A lo práctico Te digo No puedo decir Que esto se vea mal De gráficos Ni que vaya mal De FPS El teléfono Lo mueve bien Como debe ser No le pido más potencia Estoy por el lado A ver si puedo matarlo Ahora sí De primeras Tenemos suerte Y lo hemos matado Muy bien Y en estas peleas Con efectos de sangre Disparando a bocajarro Con el ganador Con los efectos Con todo Le ha faltado potencia El teléfono Lo ha movido Muy bien Así que Si que es verdad Que puede parecer Que estamos En una falta De números Pero si te pones A hablar Del rendimiento Del teléfono Sin mirar La puntuación De los benchmarks Pues te digo En los juegos Más famosos Como Scott Mobile No vas a tener Prácticamente Ningún problema Para jugarlo Así que Si Es más Números En el día a día Una necesidad de potencia Como digo En tareas sencillas Si usas el teléfono Para trabajar Realizar Y gitar Te recuerdo El hardware es De gama media Exígele lo que es Después te digo El software Pagas también un extra No solamente Por tener más potencia Sigo que también tenemos El mejor software En Android En cuanto a soporte Es un teléfono Que durante un año Hasta el siguiente Va a ser El niño mimado De Google Con todas las tradiciones También Y durante tres años Va a tener soporte Si no más Con suerte Por lo que Entre que va bien Fluido Y actualiza Es un teléfono Que te ofrece Mucha vida útil Por el software El hardware No tanto Que tampoco Le he echado yo Mucho en falta Y por último Tenemos 5G Un 5G Que me ha dado Un poquito de Problemas Porque en mi casa Es cierto Que no llega al 5G Pero en mi barrio Si Y me he ido a zonas Donde Teléfonos Más baratos Con un hardware También de Qualcomm De gana media Si tenían 5G Y este no Además si Hice la prueba Y en el 4G Iba perfecto A una velocidad Muy muy rápida Pero no conectaba Al 5G Y eso me extrañaba Así que No lo sé También te digo Es la parte extrema La parte final Y muchos teléfonos No tienen 5G Pero me extraña Que este Con smartphones También con hardware De Qualcomm Igual O inferior a este Segan tenido Extraño Pero bueno 5G tenemos Y también te da Vida útil En cuanto a conectividad Y al software Eso sí La potencia Debes tenerlo en cuenta Aún así Si no vas a jugar Es un teléfono Que puede aguantar Sin problemas Y bastante tiempo Pero bueno Como digo El punto fuerte No es ese El punto fuerte Si que es El siguiente El apartado De las cámaras Y te voy a hablar Porque tenemos Únicamente 3 sensores Pero vaya 3 sensores El principal Es uno De 12.2 megapíxeles Con un focal 1.7 Tenemos un sensor Secundario De 16 Si Tiene más megapíxeles Con un focal 2.2 Gran angular Y por último Un sensor Delantero Cámara frontal De 8 megapíxeles Con un focal 2.0 Y tengo Imágenes tomadas Con él En este mismo día Esta misma tarde Y que he visto Una cámara Más completa Que nunca Los píxeles Siempre por software Lo han hecho todo Pero ya les hacía falta Tener algo de software La versión anterior Puso zoom Esta pone gran angular Y para mí Eso es un toque Muy acertado Que pedazo de fotografías Que pedazo de gran angular Que bien lo hace el software Pero en modo retrato Con todo es una cámara Que me ha gustado Y bastante No es La mejor Por mucha diferencia Pero para mí Es sin duda Una de las mejores cámaras Que hay En el mercado De Android No es la más versátil No tiene zoom O modo macro Que bueno Depende de que lo utilice Pero está ahí Pero con lo poquito que hace Los buenos resultados Que saca Para mí la cámara Me gusta un montón Y el vídeo Ha mejorado Y mucho Extraño Tenemos 4K Hasta 60 FPS Buen punto Y podemos cambiar Entre la normal Y la angular Sin problemas Siempre que estemos En un máximo De 4K 30 FPS 4K 60 ya no permite cambiar Pero Full HD 60 Full HD 30 O 4K 30 Puedes cambiar Entre la normal Y la angular Eso sí La cámara delantera Solamente hace vídeo En resolución Full HD A 30 FPS Y eso es extraño Ahora sí Para mí la cámara Me gusta mucho Pronto Haremos Unas pruebas Y comparativas Muy buenas Pero en este momento Buenas sensaciones Es más software Que hardware Pero que buen software Aún así Si dentro de poco Google Que utiliza las mismas cámaras Desde hace años Las cambiara Y mejorara también El hardware En otra generación Que tengamos Cámaras de gama alta Y un mejor software Imagina una cámara Sorprendente Pero en este momento Muy buena Y me ha gustado mucho Hablemos ahora Del último punto Que decirte De la batería Contamos con 4.080 mAh Que sorprende Que en este tamaño Este peso Y este grosor Sobre todo Se metan 4.000 mAh Una pantalla AMOLED Full HD 90 No es de lo más exigente Un hardware De gama media Que según Xiaomi Por cierto Entre la familia 800 y la 700 En una diferencia De un 20% De autonomía Más o menos Por lo que Una pantalla No muy grande Y un hardware Y software Bien optimizado Hacen que sea Buena Así que si Una pantalla Que fácilmente Y más que por mi experiencia Por la que me ha contado El usuario que solo compró Da para un rendimiento Bueno entre las 6 horas 7 de pantalla Con un uso duro Así que Como digo No es la mejor batería Pero si que es útil Tenemos además Cargador Que llega hasta los 18 vatios De carga rápida Y tiene carga inalámbrica A en este caso 15 vatios Y reversible A 5 Muy completo Y bastante bueno Además cargador En la caja Precio y conclusión final Del Google Pixel 5 Un teléfono Al alcance De pocas personas Y no por ser caro Sino porque se pone En la venta En pocos países del mundo Los más cercanos Al mío Alemania En Francia Donde se mueve Más o menos Por los 615 630 euros Ahora Un teléfono Que me ha gustado Con puntos muy buenos Pero que tiene Un gran pero Su alto precio No es acorde Al hardware que tiene Y muchos diréis Manu Hay teléfonos Y lo sabes Bastante más baratos Que o lo igualan O lo superan Y por bastante En precio Es cierto Pero claro El Pixel 5 Te ofrece algo diferente Y lo veo Bastante cierto Para mí El hardware es muy importante Porque es potencia Hoy Y potencia Con el paso del tiempo Un teléfono que vaya hoy Justito gama media Va a durar Tengo que un teléfono Que vaya sobrado O sea Una gama alta Potente de sobra Con el paso de 2 o 3 años Es cierto Pero tengamos en cuenta Que el Pixel 5 No ha querido hacer eso Si hay competidores Muy fuertes Que por precio Dan más potencia Google puede hacer otra cosa O sea Un teléfono De los pocos smartphones Pequeños Buenos de verdad Que hay en Android Una de las mejores pantallas Por su precio Audio El mejor software Por el precio Por actualizar Soporte Y fluidez Una buena batería Pero sobre todo La mejor cámara Un teléfono Que hace Todo eso Y recorta En un punto Para mí Google Lo ha hecho bien Te digo En potencia No puede competir Puede un teléfono Más barato que este Más potente Competir O sea mejor que él En pantalla En sonido En diseño Siendo pequeño En cámaras En batería Te digo Con IP68 Altavoces estéreo Tan buena cámara Y este software Si Hay teléfonos Más potentes Pero que mejoren Al PS5 En eso No lo creo Y ocupa Un lugar Que prácticamente Un fabricante Lo hace por su precio Y a mí es lo que me gusta No es el mejor Por su precio En potencia Pero en todo lo demás Calidad Precio En diseño Material IP68 Altavoces estéreo Cario enlámbrica La pantalla La cámara El software Y la batería Pues sí Para mí en esos puntos Calidad precio Si que es Calidad precio Potencia hardware No lo es En lo demás Si Y tiene puntos Donde otros Es que no tiene rival No es el mejor Simplemente No hay nadie Que por este precio Iguale O mejore Al Pixel 5 En estos apartados No son los únicos Y no te importa tanto Te importa más el hardware Vete a por otro Pero si quieres Un mejor experiencia En general De lo que he comentado hoy Es un teléfono que Dime tú Que rival tiene Así que ahora Después de ver todo esto Te pregunto ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo comprarías? ¿Te importa más la potencia Calidad precio O restos apartados? Que en este Pixel 5 Sí que brillan Sea como sea Coméntame Que te leeré con mucho gusto Porque además Youtube me ha dejado Las encuestas Que yo he dejado Por aquí arriba Por lo que los comentarios Solo han tratado de saber Qué te ha parecido También te pregunto ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así Agradecerle un montón Que me dieras un buen like Para apoyarme Y darme a subir Este tipo de vídeos Día tras día Puedes seguirme En todas mis redes sociales Que tienes en la descripción Que son Twitter Instagram y Facebook Y por supuesto Si no quieres perderte nada Suscríbete al canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós